Que los tipos puedan hacer dinero Para hacerte, digamos, el artista de vanguardia Bueno, sí, también hacerlo, está bueno Pero no pretendas que puedas vivir de eso Lo bueno sería hacerte un hueco Y después mandar la vanguardia Lo que se te cante, viste No sé si contesté, pero ¿Alguna ¿Vos la proquita? Sí ¿Tení que se va a montar? Lo tengo pago, este ¿De los cómics chilenos ¿Hay alguno que te guste más que otro? ¿Algún personaje de creación chilena Que tú hayas mirado y decías ¡Ah, qué bueno es! Condorito En serio, me encanta Condorito Me parece que en Condorito Encontrás En forma En el grupo de personas En Condorito están todas las personas que conocés Exageradas, pero están todas Es así Y me parece muy divertido Hay cosas muy buenas en Chile Pero bueno, a mí Condorito Cuando yo era chico Ustedes por ahí no saben Pero Condorito en Argentina es conocido Y se vende mucho Y es algo que... Pero un jugador también lo tiene como... En todos lados En todos lados Condorito la gente dice ¿Qué lees vos, Condorito? Viste los que no saben un poco Vos leías Condorito Te dicen Condorito Paturusito Que no sé si se lo conocen Y Mafalda O sea, como que lo ponen En las cosas accesibles Lo que uno conoce Después he leído alguna que otra cosa Y bueno, ustedes tienen un periodista Podrosky Que lo pasa que está trabajando en Francia No es como el... Claro, como el... Y de acá Conozco, bueno Los que conocí estos años Capitán Chile Después había... Bueno, conozco dibujantes No tanto los... Los trabajos Juan Vázquez Conozco Pero... O sea, lo conozco de acá No es lo que se ha imaginado Pero Condorito me mataba Aparte vas a una peluquería Ibas a un post Y había Condorito Olvidaste Si tenía que gustarte Vos gustaste, Condorito Sí, muy divertido Aparte Condorito Escapa un poco De lo que yo vi en general Que la historieta en Chile Está como siempre buscada Por el lado político Está como politizada Y Condorito Escapa un poco de todo eso Entonces está bueno Es como un poco de aire, ¿no? Un relajo Un relajo Porque está bien Tiene que haber varios géneros Tiene que haber cosas para todos Fantasía heroica Y se puede trabajar Con cosas para chicos Y meter mensajes también No tiene que ser tan directo el mensaje Tenés que hacer que el lector Una cosa para después Le surjalo Gracias Sí ¿Un pelotero? ¿Se tiene? Sí Igual es como súper joven Sí No sé si en general Para el mundo lo será Para mí No es porque lo que es joven Soy joven ¿Qué consejo? Para alguien que quiere empezar A trabajar en el mundo A mí me da la impresión De que me hace un libro muy solidario O sea Si yo tengo unos dibujos No sé si te los pueda presentar Y que te dejas algunas antes Mira ¿Pero qué consejo me darías Digamos para poder pensar Además de la constante? Mira En mi caso O sea Ahí yo tengo como un Como una forma de pensar Y de ser O sea Dios los cría Ellos se juntan ¿Entendés? Yo me junto Todos los amigos que tengo Dibujantes Son todos como yo Si no No son mis amigos Y yo no tengo amigos egoístas Porque para mí Los que son egoístas No son amigos Cuando yo necesito Cuando yo le doy una mano A muchos amigos Cuando yo necesito Ellos me dan una mano Y cuando En el camino Cuando yo arranqué También me fueron ayudando Yo el primer trabajo Yo dibujaba Pésimo ¿Quién dibujaba a ustedes? ¿Quién me hubiera dicho? Bueno dibujaba como vos Así No dibujaba pésimo Pero me encantaba Y siempre No tenía estilo Porque lo que pasa Es que uno Yo no tenía una guía fuerte Entonces Uno intenta copiar Lo que le gusta No un poco Y le cambian unas cosas Y bueno Yo entré a una revista Que se llamaba La gastada de la plata Que hacía el humor gráfico Estaban los tipos Que publicaban Para Estados Unidos Trabajaban en diarios En revistas Y los poligrillo Como el hombre Dice yo La verdad Era un desastre Entonces Uno de esos Que no sé Si era tan buen tipo O tan mal tipo Me dice Ven igual Y me salió un trabajo Un trabajo Que él no Viste Si hubiese Sabés lo que pasó Después no me lo daba Pero Dijo Me salió este trabajo ¿No querés ir a verlo? Así ¿Cuál es? No me dije yo ¿Qué hice yo? Me hice mi carpetita Agarré mi bicicleta Me cambié la remera en la esquina Porque yo era verano Y llegué De hecho una porquería Fui así Con una diseñadora Y me dice Y me dice Si tenés que hacer esto Yo era por una empresa Y había que hacer Por mes Eran dos chistes O un chiste y una tira Y una ilustración Yo tenía pensado De plata argentina En ese momento Cobrarle cinco pesos Que cinco pesos No es nada En ese momento Te comprabas un sándwich Una coca Y por ahí Viste Bueno Cuestión que Cuando me dice ¿Cuánto me cobrarías? ¿Cuánto me pagarías? Le digo yo así Como haciéndome El vigo Y la mina me mira No le gustó nada Y me dice 75 pesos Me fui Y estaba así Con la bicicleta Venía así Y arranqué así Y hice un poco de suerte También Después Bueno A los seis meses Se prendió fuera de fábrica Es otro tema Pero me sirvió Porque tenía fechas de entrega Me decía No Esto no era Era como que tenía Un control Y es distinto dibujar Solo A tener alguien Que te tenga Que te está pagando Porque aparte Cuando te pagan Te sacan Te exprimen Hasta el último Y el consejo Que te puedo dar